Y el ELN, mediante un comunicado, asegura que esta organización no atentó contra el alcalde de Saravena y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño. En otro punto, asegura que tampoco asesionaron al patrullero de la policía en fortuna. En un comunicado que circula en el departamento de Arauca, de la guerrilla del ELN, donde desmiente varios crímenes en esta región del país. En uno de los puntos del comunicado, aseguran que el ELN no tiene nada que ver con el atentado al alcalde de Saravena, Yesí Lozano, y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, y el asesinato del patrullero de la Policía Nacional, Jonathan Sierra Suaza, en Fortul. En los últimos días, se ha venido presentando una serie de hechos lamentables en el departamento de Arauca, entre ellos la muerte de Efraín Sánchez. El pasado lunes, el presidente de la República, Iván Duque, señaló al ELN como responsable de la muerte del uniformado, por lo que, a raíz de lo ocurrido, la guerrilla negó ser la autora de ese lamentable hecho y de cualquier otro crimen registrado en el departamento de Arauca. En un comunicado a la opinión pública, el Frente de Guerra Oriental considera que se viene dando una serie de hechos en el departamento de Arauca que confunden y sirven de pretexto para que se imponga una matriz guerrerista y se siga ejerciendo la guerra sucia y el terrorismo de Estado del gobierno de Duque y sus secuaces. Igualmente, el ELN afirma que los hechos recurrentes de llamadas extorsivas a ganaderos, comerciantes y pobladores de la región con un lenguaje inapropiado no es un método de esta agrupación ilegal.